Gracias. 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 Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. 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 Buenas tardes a todos los participantes, a todos los asistentes. Queríamos dejarles un mensajito de que no se olviden, por favor, de dejar una recomendación información en la fanpage de la información en la formación de la información. Y, también, que no se olviden de escribir los tres comentarios a lo largo de la conferencia. Y, también, compartir este webinar con un grupo de amigos para que el mensaje llegue a más personas. Gracias. Muy buenas tardes con todos y todas. Y es un verdadero placer el día de hoy tenerles junto a nosotros. Este es un nuevo webinario de Formación Continua Poliestudios a cargo de nuestra querida Tati Cornejo, tutora de Formación Continua Poliestudios y una experta en la psicología. El día de hoy hablaremos de temas muy importantes y sobre todo esto de saber cómo manejar nuestra aula virtual con paciencia, con calma. Sí, pero además con técnicas y estrategias que nos permitan tener un adecuado ambiente dentro del aula laboral y en el aula educativa también. Todos estamos viviendo etapas y tiempos diferentes, todos estamos conviviendo en momentos difíciles y momentos de pandemia. Y cuando lo hacemos bien y damos calidad, no importa desde dónde estés brindando la educación, se convierte en una educación de calidad. No se olviden que estamos abiertos con nuestras formaciones en telepsicología y competencias digitales 1, 2 y 3 para que ustedes puedan inscribirse y formar parte de nuestro proceso. Quiero darle la más cordial de las bienvenidas a nuestra querida Tati, que nos va a hablar sobre el tema de cómo generar un buen ambiente dentro de nuestra aula virtual y hacerlo con éxito. Dejamos de compartir nuestra pantalla para que así Tati pueda continuar con la suya. Un gran abrazo a cada uno de ustedes y bienvenidos nuevamente a esta formación. Hola a todos. Qué lindo empezar la jornada con esa presentación, con esa afectuosa presentación. Es un gusto para mí estar aquí representando una vez más a PoliStudios y compartiendo un poquito de lo que vamos aprendiendo con ustedes. Recuerden que la difusión de esta información, de este mensaje es importantísima, que llegue a más personas, que más colegas se puedan sumar a esta adquisición de conocimientos. Y para ello, tu apoyo sin duda es fundamental. Les voy a compartir ahora mi pantalla. Vamos a hablar sobre un tema que me gusta mucho, que es la convivencia escolar, la convivencia armónica escolar. Y ahora que se ha venido presentando este cambio en la modalidad educativa, también es necesario pensar cómo atender este espectáculo. Comparto ahora mi pantalla. Bueno, como decía hace un momento, la escuela ha cambiado su forma porque el esencia sigue ahí, el compromiso de los docentes sigue ahí, el amor de los estudiantes también sigue. Las actividades de conocimiento, de aprendizaje, de monitoreo, de comunicación, todo sigue ahí. Eso no ha cambiado, solo ha cambiado la forma, pero la esencia de la escuela sigue estando ahí. Y eso es lo que permite que los estudiantes disfruten de la clase, que los docentes nos sintamos orgullosos, contentos del trabajo que estamos haciendo. Entonces, es importante preguntarnos, ¿será que como ahora ya no estamos en el aula, ya no es necesario trabajar en la convivencia? ¿Ya no será necesario prevenir o mejorar algunas necesidades que tenemos en la comunidad educativa? ¿Vale la pena hacernos esta pregunta? Porque tal vez se nos habrá pasado por alto, tal vez hemos priorizado otros aspectos. Y para ello es importante partir sabiendo qué es la convivencia escolar. El año anterior, en 2019, dos autores, Thierry Carvajal, hicieron una revisión de conceptos en torno a la convivencia escolar. Ellos sin saber lo que pasaría unos meses más tarde, pero que a buena hora lo hicieron porque se tomaron la tarea de investigar múltiples autores que venían más o menos hace 20 años trabajando en torno a este tema. Y definieron lo siguiente, la convivencia escolar hace referencia a un amplio conjunto de interacciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. Entonces, mientras haya interacción, hay convivencia. Y si hay convivencia, puede irnos muy bien, súper, súper bien, pero también puede ser que vayan surgiendo conflictos propios de las diferencias de cada persona. Y aquí fíjense que nos indica que la convivencia se da entre todos los miembros de la comunidad educativa. Es decir, que no solo los estudiantes participan, es decir, que no solo el docente hacia el estudiante, el estudiante hacia el docente, sino todos los actores de la comunidad educativa. Quiere decir que también la familia, mucho más ahora la familia, porque cada familia nos ha abierto una partecita de su hogar, una puertita en su hogar, para que entremos a educar. Y nosotros también hemos abierto una puertecita en nuestro hogar para que la familia entre a compartir. Entonces, también es importante reforzar este aspecto de la convivencia. Vamos a ver cómo. Hay algunas características que tiene la convivencia escolar. Primero, que es cotidiana. ¿Qué quiere decir? Que se está dando permanentemente. Que en cada interacción, recordemos que nos vemos, o que estamos en contacto frecuente, intenso, de lunes a viernes. Algunos docentes recibirán un llamado, recibirán un mensajito, un correo de su estudiante, del padre de familia, durante el fin de semana. Pero, prioritariamente, estamos de lunes a viernes en las mañanas, buenas tardes, a veces hasta la noche, en contacto con nuestra comunidad educativa. Por lo tanto, la convivencia es cotidiana, se presenta siempre. Es dinámica también la convivencia, porque va cambiando. No es igual todo el tiempo. Aunque sea el mismo grupo, nunca es igual. Aunque sea la convivencia con un grupo de compañeros, docentes, que ya tenemos 10 años trabajando juntos, nunca es igual, porque los seres humanos vamos cambiando conforme las experiencias que tenemos que enfrentar durante nuestro ciclo de vida. Entonces, esto nos dará unas características diferentes que plantearán nuevos retos, nuevas oportunidades, nuevas formas de comunicarnos, nuevas formas de gestionar nuestras emociones. Y eso, por supuesto, hará que vaya cambiando la dinámica, cambiando la convivencia escolar. Es cómoda, porque ustedes saben perfectamente, ustedes han estado en las salas, en las aulas escolares donde las papas queman. Y ahí se presenta todo tipo de situaciones, desde una picadura de un mosquito, que tenemos que ponerle una purita, que tenemos que masajarlo un poquito para que se cure, pasando por enfermedades, pasando por pérdidas de las tareas, pasando por divorcios, pasando por muchas situaciones. Entonces, es complejo. Al tener varios seres humanos en un solo grupo, significa que tengo varias realidades distintas que atender. Y por eso, cada docente está integrado por una partecita de enfermero, por una partecita de psicólogo, por una partecita de mamá, de papá, de consejero, de tecnólogo, de todo. Entonces, el reto no es tan fácil, es complejo, pero ustedes están preparados para ello. Y si están aquí, quiere decir que están preparando más todavía, que tienen más ganas de aprender. Y es formativa. ¿Por qué es formativa? Porque la convivencia se enseña y se aprende. Se enseña cuando hay una situación que resolver, y se aprende luego de un conflicto generalmente. Luego de la observación de una solución, luego de participar en una solución. Entonces, tiene también este carácter formativo. ¿Cuántas veces en las salas de clase hemos tenido que enseñar a los niños a compartir, a respetar el turno, a escuchar a los demás, a ser tolerantes? Esas situaciones también las enseñan las familias en la casa. Pero en la casa estamos cuatro, cinco, digamos diez personas en una familia numerosa. Pero en la escuela, en la escuela estamos veinte, treinta, treinta igualitos. Y el resto se va también presentando diferentes desafíos. Entonces tenemos que aprender y tenemos que enseñar la convivencia. ¿Quién participa en esta convivencia? Vamos a ver. Participan sin duda los estudiantes. Ellos siempre son nuestro foco de atención. Y tal vez son quienes pensamos que más necesitan aprender a convivir. Porque ellos están creciendo, porque ellos se están formando, porque a veces son los protagonistas de las dificultades. Y es importante tenerlos como protagonistas, y es importante tenerlos como prioridad en cuanto a la atención que les vamos a dar. Pero ellos son un factor de la convivencia. Luego tenemos también a sus familias, es decir, a los representantes. Y a veces no solo a los representantes. Entonces, ¿qué tal que todos hemos conocido algún estudiante que sí tiene su mamita, su papito, pero tal vez ellos están trabajando, tal vez se encuentran en otra ciudad. Y entonces, ¿con quién más tenemos contacto? Es con una abuelita, es con un tío, con el hermano mayor. Entonces, estas personas también son una parte importante en la convivencia. ¿Qué más? Nosotros, por supuesto, los docentes, que somos los modelos muchas veces, ¿cuántas veces ha llegado a ustedes el mensaje de la mamita o de papito que les dice, ay, mis, profe, mire que, explíquenle una vez más esto, porque no me quiero hacer caso a mí. Mire, dígale que se lave los dientes, dígale que se acueste temprano, porque la palabra del docente mueve a ese estudiante. ¿Por qué? Porque es un modelo que con la convivencia, con el compartir, a través de la admiración, le ha ganado ese lugar especial en la vida del estudiante. Y por lo tanto, el estudiante lo ve como un referente. Otro elemento, otro miembro de esta comunidad educativa es sin duda el área administrativa. Aquí yo incluiría también al área directiva, ¿no? Administrativa y directiva. Porque, por supuesto, en la institución en la que estemos, serán a cabeza, serán los jefes, el rector, el vicerector, el administrador, quienes van a normar, quienes van a decir, bueno, la política institucional aquí es una convivencia armónica, es trabajar por la resolución de los conflictos, es construir un camino hacia la paz. Y entonces, ellos nos dan el camino grande. Pero además de ese camino grande, también hay otras personas, por ejemplo, la secretaria, por ejemplo, el departamento de consejería estudiantil, ingresa aquí. Por ejemplo, la persona que se encarga de los cobros, la persona que se encarga de la administración. Todas estas personas también forman parte de la comunidad educativa y también es importante considerarlas al momento de planificar o gestionar la convivencia armónica educativa. El personal de servicio muchas veces, aunque tenga un perfil bajo, pero está siempre en contacto con todos los estudiantes, con los docentes, con los padres de familia. Entonces, son una pieza clave a la hora de trabajar en la convivencia. Y otros, porque puede incluirse aquí a la persona que hace el transporte, a la persona que atiende el bar, a una institución externa a la escuela o al colegio, pero que también tenga relación con la institución y con sus estudiantes. Por ejemplo, la dirección distrital o la Junta Cantonal de Derechos. Fíjense que son muchos los actores que intervienen o los acumplen un papel importante a la hora de hablar de convivencia escolar. Tenemos algunos principios cuando hablamos de convivencia. Y, por mencionar cuatro, vamos a ver el trato sin agresión. Es decir, llevar un trato respetuoso, tratarnos con cariño, con afecto, ¿verdad? Sin agredirnos. Algo que a veces puede ser un poquito complicado en las clases, en las salas, en los grupos, pero eso tiene que ser un principio de trabajo. El segundo principio es la comunicación eficaz. No solo hablar, hablar, sino todos los elementos de la comunicación. Sí, las palabras, pero también, además de las palabras, el tono, el contexto, las expresiones, el no agredir con la comunicación, el decir lo que deseo, el pedir lo que necesito, evitando la agresión. Luego, tomar decisiones asertivas. ¿Qué importante es esto? Y esto puede iniciar, por ejemplo, cuando armamos las normas de la sala. Ustedes se habrán fijado que cuando le dan la oportunidad a los estudiantes de que construyan junto a ustedes, por supuesto, con su guía, las normas de la clase, ellos tienen más pertenencia con estas normas, están más vigilantes de cumplirlas, al punto que si usted se ausenta por una hora de educación física cuando regresa, ya le tiene la lista completa. profe, profe, Juanito se levantó, profe, Juanito no respetó el turno. Ellos son los primeros cuando también han formado parte de la toma de decisión. Cuidar el entorno es fundamental y esto es un principio que a veces se nos puede quedar de lado cuando nos centramos solamente en la relación entre personas, pero descuidamos la relación de las personas con el lugar donde se encuentran. Ahora nuestros estudiantes se encuentran en casa y en el contacto que habremos tenido con ellos, por ejemplo, yo me encuentro trabajando en el régimen Costa y la semana anterior que fue la primera de clases oficial para nosotros, me decía la mayoría de estudiantes yo he aprendido a ser más ordenado, yo ahora estoy cuidando más mis cosas, mis cuadernos, ya no se me pierde nada, estoy ayudando en la casa, estoy colaborando, estoy ayudando en la limpieza. Entonces, esta participación que mencionaba el estudiante también indica que ellos están aprendiendo a cuidar su entorno. Ahora su entorno ya no es el aula de clases, ya no es el patio de la escuela, ahora su entorno es su cuarto, el rinconcito de la sala que habilitaron para trabajar, algunos trabajan en el patio, pero ese rinconcito donde trabajan ya les han dado una connotación especial y por lo tanto un cuidado especial también. Y es un aspecto que no debemos olvidar. para gestionar la convivencia escolar armónica es importante que esta sea promovida desde, como decía hace un momento, desde la cabeza de la institución. Entonces, sentarnos con el rector, sentarnos con los directivos, con las autoridades, es importante para incluir en el PEI, en el proyecto educativo institucional, estos referentes, estos principios. Mencionar ahí que es compromiso de nuestra institución trabajar por una armónica convivencia escolar. La mayoría de las instituciones habrá considerado esto, pero si alguna no, si alguna no está poniendo en práctica como docentes, también podemos levantar la manito, preguntar a nuestro directivo. Y entonces, ¿qué hay que considerar para esto? Los factores sociales, por ejemplo, ¿cómo son nuestros estudiantes? ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo es el contexto que rodea a la institución? ¿Cuáles son las características de nuestra población escolar, de nuestra población docente? Estos factores son sin duda importantes. Un plan de convivencia escolar en una ciudad no será igual al de otra ciudad, en una escuela no será igual al de otra escuela. Tiene que responder a las necesidades específicas de la institución. ¿Cómo son las relaciones interpersonales entre los miembros de mi escuelita o de mi colegio? Son en general buenas, pero se presenta tal, tal, tal dificultad. Ah, entonces, esto es lo que tengo que atender. La verdad es que se están tratando muy mal, o tales grados, a partir de tal grado hay dificultad. Es importante atender esa necesidad. Siempre vamos a partir de un diagnóstico. No hay una fórmula mágica ni una receta que sirva para todas las instituciones porque cada una atiende una población diferente. El ámbito familiar, ¿cómo son las familias con las que trabaja la institución? Mayoritariamente son monoparentales o son familias nucleares o son familias extendidas en las que los estudiantes viven con los tíos, con los abuelitos, con los primos? ¿Cómo son? ¿Son familias conflictivas? ¿Son familias colaboradoras? ¿Cómo son estas familias? También la familia, como vimos, es un actor principal de la comunidad educativa, por lo tanto, tenemos que incluirla en nuestro diagnóstico. los factores personales de nuestros estudiantes, cómo son los estudiantes, en general son tranquilos, en general son inquietos, en general cómo es la población estudiantil, son niños pequeños, son niños de educación básica, son niños chicos de bachillerato. Todos estos elementos es importante considerar cuando yo pienso en ejecutar o en diseñar un plan de convivencia educativa. ¿En qué nos podemos centrar prioritariamente? Nos podemos centrar en qué temas podemos atender prioritariamente. Sin duda puede ser la violencia entre estudiantes. Sin duda puede ser el cyberbullying que se haya incrementado ahora por la modalidad en la que estamos trabajando y que ya vamos a ver un poquito más sobre este tema después de un momento. Podemos trabajar en la violencia sexual también que sabemos ya tenemos datos de fiscalía en los que se nos indica que el índice de agresión sexual a los menores se ha incrementado desde que empezó la cuarentena porque sabemos que una buena parte de las agresiones sexuales a los niños y adolescentes se presentan por personas conocidas a veces por familiares luego también la violencia intrafamiliar que es otro aspecto que se ha incrementado desde que inició la cuarentena por la misma razón porque hay dificultades porque se suman con situaciones económicas porque se suman tal vez paros en la actividad laboral porque se suman la dificultad de manejar las emociones de la mamá del papá de los hijos en este encierro porque se suman problemas que no se hayan resuelto anteriormente y todo esto va haciendo más complicado la más complicada la convivencia en la familia y por lo tanto es un aspecto que también tenemos que cuidar que atender desde la institución desde la casa desde el centro y el acoso laboral por supuesto hace unos días tuve la oportunidad de conversar con una ex compañera una persona una docente que hace mucho tiempo trabajé con ella y ella me decía que tenía muchas dificultades porque su jefe su director académico ejercía una institución de acoso laboral hacia ella y ahora se le hacía muy difícil hacer una denuncia exponer esta situación por varias razones porque no había nadie que sea testigo de ello como a lo mejor en la les voy a pedir por favor que silencien todos su micrófono gracias entonces ella decía que a veces en los pasillos del colegio donde ella trabajaba era evidente y alguien le echaba la mano y ella se sentía más segura este es un elemento que tal vez tampoco hemos considerado al momento de hacer nuestro plan de convivencia armónica institucional el cyberbullying ha incrementado también porque porque es la forma en la que los estudiantes agresores es el canal por el que tienen la posibilidad de agredir a sus compañeros ya no hay la convivencia física ya no se pueden ver ya no es a través de gromas o de gestos o de insultos sino ahora también se ha vuelto virtual esta situación y es un elemento muy importante que tenemos también que atender que tenemos que dar respuesta y que tenemos que empezar por aprender por empaparnos como pueden ser las opciones de acoso escolar a través de los canales virtuales antes estábamos acostumbrados a identificarlos en una sala de clase en el patio y muchos maestros ya eran expertos muchos maestros ya solamente con mirar que estudiante está lejos del grupo ya sabía qué hacer se acercaba intervenía y evitaba que ese conflicto crezca pero ahora no tenemos esa posibilidad ahora será más difícil identificar pero no es imposible y el primer paso tiene que ser saber conocer cuáles son los tipos de cyberbullying bueno cada vez aparece una nueva forma de agresión a través de los canales virtuales pero yo he puntualizado usted que conceder los labios rotos más de bueno entonces tenemos el flaming que se refiere a insultar a agredir de forma verbal a través de insultos masivos por ejemplo si un estudiante le envía por el chat por el whatsapp insultos stickers ofensivos videos audios ofensivos a través a otro estudiante y esto lo hace a repetición y ya hay un desequilibrio de poder y ya hay una molestia significativa de parte de la persona agredida la otra forma vemos a la chica que está con la lupa ¿verdad? esto se llama stalking entonces es como si la persona estuviera espiando siguiendo todas y todos los pasos de una persona se meten a las redes sociales de la otra persona para averiguar qué hace qué dice qué está pasando a quién sigue a quién le da like y luego utiliza esa información para desacreditar para burlarse para venir ¿ya? luego tenemos también el sexting el sexting es una forma de de agresión escolar en la que se intercambia contenido sea por imagen o sea por video de un de una parte privada del cuerpo o de una conducta sexual entonces luego una vez que un estudiante envía a otro una foto o un video privado perdió el control sobre ese archivo sobre esa imagen y de ahí en adelante ya no sabe qué van a hacer los demás con esa información es así como muchas veces se ha filtrado las imágenes se han filtrado los videos los audios se han hecho capturas de las pantallas y entonces las personas sufren la desacreditación ahora tenemos una cuarta forma que es el hacking que es una más familiar y que se que se relaciona con cuando la la persona accede a las a las contraseñas de otra persona sea de una cuenta de Facebook de una cuenta de red social sea de el teléfono o de la computadora y de esta manera obtiene la información de esta persona luego la puede utilizar para hacer daño la puede utilizar para desacreditar para difonar para agredir en quinto lugar tenemos el grooming que sin duda es una hay una alta probabilidad de que nuestros adolescentes sean víctimas de 10.000 porque esto consiste en que un adulto se hace pasar por un adolescente para contactar a otro entonces yo que soy adulto creo una cuenta en una red social pico ser un adolescente de 14 años y busco acercarme a otros adolescentes de edad similar y entonces ya sabemos cuáles pueden ser los riesgos de esta interacción esto si bien no es parte del cyber pooling entre estudiantes sí puede sí es un elemento importante que debemos considerar que debemos tomar en cuenta y que sí puede pasar entre un estudiante de bachillería hacia un estudiante de básica superior por ejemplo o de básica intermedia y la última forma que puse aquí es la sextorsión obtener imágenes por cualquier medio sea voluntarias o sea tomadas a la fuerza tomadas sin permiso y luego chantajearlo extorsionar a la víctima para obtener un beneficio si tú haces tal cosa por mí yo no muestro estas imágenes si tú haces las tareas yo no difundo tus imágenes no las publico ¿qué podemos hacer? podemos hacer campañas virtuales en las que promocionemos el buen trato en las que hablemos acerca de la gestión de emociones en las que les enseñemos a nuestras familias estrategias para comunicarse mejor en las que les enseñemos a nuestros estudiantes y a sus familias cómo buscar cómo establecer una red de apoyo desde donde se encuentran desde su tú a través de nuestra función como tutores también podemos favorecer la expresión de emociones también podemos fortalecer la cohesión grupal con ventajos bonitos con actividades que evoquen recuerdos por ejemplo podemos también promover el apoyo entre pares que tienen la posibilidad de comunicarse entre un estudiante y otro podemos hacer talleres bonitos talleres que lleguen a la sensibilidad de nuestros estudiantes es necesario es fundamental hacer una alianza con la familia de nuestros estudiantes para monitorear el clima familiar como esta familia de este estudiante que me está generando preocupación será que algo está sucediendo ahí y así vamos a identificar las necesidades de esa familia también es importante apoyar sin juzgar cuando vamos a echar una mano no podemos juzgar no podemos decirle señora esto está bien señora esto está mal sin duda tenemos que sensibilizar para que la familia reconozca si es que debe tener un cambio si da ayuda si es que lo necesita y por supuesto en las instituciones generalmente tenemos un DC al que podemos derivar los casos que nos preocupan y que consideramos que ya se sale de nuestro alcance como docente la cuarta forma sin duda es aplicar las rutas y protocolos que ha establecido el Ministerio de Educación en coordinación con otras instituciones como Fiscalía como el Ministerio de Salud como las juntas cantonales de protección de derechos este año hubo una tercera edición de este manual de rutas y protocolos que está en la página del Ministerio de Educación que también le podemos dar una leída que hay información muy interesante y muy importante para nuestra labor luego en qué áreas podemos centrar nuestro trabajo en la convivencia escolar como docentes podemos trabajar con estrategias de comunicación eficaz con nuestros estudiantes enseñarles a expresarse adecuadamente y a escuchar cuando otros están comunicando enseñarles a identificar qué es lo que deseo qué es lo que necesito qué es lo que quiero establecer un mensaje claro hacia los demás y también cuando escucho hablar a alguien establecer qué es lo que es que alguien quiere decirme realmente si está dando vueltas si está hablando mucho cuál es la esencia de ese mensaje también hablarles acerca del poder de las palabras de que las palabras así como construyen y como pueden ser suaves como una caricia también pueden ser duras como un puñete como un golpe y pueden herir enseñarles a resolver conflictos de una forma adecuada a nuestros estudiantes enseñarles a manejar eficazmente sus emociones cómo identificar las emociones qué experimentamos cuando tenemos una emoción o cuando estamos sintiendo una situación específica y luego también dar respuesta cómo puedo salir de esa emoción cómo puedo gestionarla para evitar que me gane que se apropie de mí luego también promover el buen trato y aquí es importante que nosotros constantemente nos hagamos un gran esfuerzo por mantener un buen trato que ellos vean que tenemos un buen trato con los compañeros con los directivos hablarles acerca de cómo podemos propiciar este buen trato dentro de la familia con los compañeros a través de la herramienta que estemos utilizando para establecer nuestras clases y enseñarles un adecuado uso de redes sociales esto es fundamental para evitar o para disminuir el índice de acoso escolar de forma virtual es el verbo hasta aquí ya mi presentación yo quería dejar unos unos minutitos para que ustedes hagan preguntas así que voy a ir leyendo en el en el chat si hay alguna en youtube a ver voy a empezar nos dice que recomendaciones Víctor Quito dice que recomendaciones daría usted como expositora de este taller para prevenir y frenar el acoso en las redes sociales lastimosamente es muy difícil que nuestro objetivo sea frenar que ya no exista nada o que nuestro objetivo sea que no exista agresión es muy grande para abordarlo como docente pero si podemos enseñarles lo que lo que decía hace un momento adecuado uso de redes sociales lo que conocemos como la netiqueta ¿verdad? hablar constantemente con nuestros estudiantes para para obtener de ellos información respecto a cómo se sienten es que hay algo que está pasando y que sería importante comunicar garantizarles la confidencialidad para que ellos no se sientan expuestos y puedan continuar hablando con nosotros sobre algún compañero que le esté agrediendo y luego podemos establecer círculos restaurativos podemos también implementar algunas estrategias de resolución de conflictos como la mediación por ejemplo eso con respecto a la pregunta de Víctor ¿qué más? tenemos ¿cómo se puede trabajar con estudiantes que se sienten intimidados en las clases virtuales y no quieren abrir la cámara cuando se requiere su participación? yo pensaría que la mejor forma es a través del juego si hacemos un juego con nuestros chicos ellos se van a sentir más relajados podemos partir con un tema que sea o que no tenga que ver con nuestro contenido curricular o que sí tenga que ver pero que sea muy básico y entonces podemos utilizar alguna de las herramientas que varios de los compañeros aquí en PoliStudios han ido compartiendo con ustedes para hacer juegos virtuales y entonces de esta manera relajar a los estudiantes y decirles que activen su cámara o por ejemplo hacemos un día en el que todos nos vamos a poner un sticker o un dibujito en la frente dependiendo de la edad yo estoy insumiendo que tal vez es una población de estudiantes de corta edad entonces nos ponemos algo en la nariz nos pintamos la punta de la nariz o nos ponemos algo en la frente y todos vamos a aparecer entonces todos tenemos que mostrar lo que nos hemos pegado en la frente y de esa manera va a ser más fácil para los chicos que se animen a abrir su cámara y que se animen a compartir con nosotros si son más grandes tal vez podemos establecer un contacto privado primero por ejemplo ya identificamos que tal estudiante no se conecta cuando la clase es grupal y podemos establecer primero un contacto a solas hola ¿cómo estás? he notado que te da un poquito de vergüenza que no estás activando tu cámara ¿qué pasó? puedes contarme escuchar y en la medida que escuchamos y que identificamos la situación el motivo por el que ese estudiante no quiere activar tu cámara tal vez no se siente cómodo del lugar donde está trabajando tal vez no se siente cómodo porque algo en su físico no le agrada tal vez no se siente cómodo porque alguien se burló y entonces una vez que identificamos esta necesidad ya podemos dar una respuesta o ya podemos plantear una opción pero siempre mi recomendación sería jugar otra pregunta como me fue la pregunta ¿cómo puedo generar confianza en los estudiantes? la confianza se va construyendo ¿no? pero sin duda mientras más cálidos podamos ser a través de la pantalla será más fácil que ellos se enganten con nosotros si les tratamos por su nombre y no solo estudiante tal o haber un niño o solamente por el apellido sino que decimos Joaquín Juan María Evelyn cada uno cada uno tiene una melodía especial para su nombre entonces si lo tratamos de esa manera se sentirá especial dentro de nuestra clase y si se siente especial ya estaremos generando un vínculo ¿ya? y luego una vez más con esos estudiantes que no están muy activos sí podemos empezar haciendo un contacto externo individual es un poquito más de trabajo al inicio pero vale la pena y no siempre no todo el año lo vamos a tener que seguir haciendo solo es un tiempito mientras establecemos confianza y ese estudiante ya se siente más cómodo ¿qué otra pregunta tenemos? ¿cómo podemos abordar el tema de abuso sexual con las personas afectadas? bueno sin duda es importante remitirlo a un profesional cuando hay una ruta específica les recomiendo que busquen el manual de la guía de rutas y protocolos de actuación en caso de violencia que tiene el ministerio de educación ahí está claramente la ruta lo que no podemos hacer es reivindicar al estudiante no podemos decirle bueno cuéntame qué te pasó dime esta entrevista la tiene que hacer una persona que tenga la formación y que desempeñe el rol correspondiente a ello lo que sí podemos hacer es estar con atención respetar escuchar acompañar esto sí podemos hacer pero como a nivel de prevención por ejemplo podemos empezar hablando de las partes privadas y públicas podemos indicar acerca de los secretos por ejemplo cuándo los secretos son buenos cuándo los secretos no son buenos hablar acerca de personas que no tienen buenas intenciones y qué podemos hacer si alguien me toca si alguien me dice que guarde un secreto que no me hace sentir bien esto sí podemos hacer pero realmente hay que remitirlo a un profesional especializado cuánto tiempo es recomendable que los estudiantes dispongan de la tecnología para evitar que sufran este tipo de silver bullying bueno yo creo que es ver bastante acerca del tiempo de exposición ahora es un poquito más difícil controlar el tiempo que los chicos están en permanencia de las pantallas porque es el mecanismo para acceder a la educación pero sí podemos monitorear y desde el hogar podemos hacer un nexo con la familia y pedirles a ellos que estén pendientes que a lo mejor si son niños y que si tienen la posibilidad de descargar aplicaciones que les permiten monitorear lo que los hijos hacen dispositivos que lo hagan hacer acuerdos con los estudiantes para que también tengan tiempo de hacer otras actividades ¿ya? ¿qué actividades puede trabajar un tutor para hablar sobre el cyber bullying en la red podemos encontrar muchos videos que hablan acerca de esto podemos empezar preguntando cómo hacer una encuesta en línea por ejemplo para averiguar qué tanto saben ellos sobre el tema y así establecer cuál es la necesidad de mi población estudiantil entonces una vez que ya sé qué tanto saben qué no saben puedo empezar de forma anónima para que se sientan más cómodos si han sido víctima de bullying o si han agredido a alguien entonces yo ya tendré información sobre qué temas abordar o qué temas enfatizar y luego podemos utilizar videos podemos hacer conversatorios podemos hacer juegos una vez más la la virtualidad se presta muchísimo para jugar es más entretenida y es más difícil cuando le ingresamos a algunas actividades vamos a ver una última pregunta antes de darle paso a Lee hay estudiantes que no quieren escuchar y que molestan en clase con ruidos y molestan en clase construidos a ver estas alteraciones de la conducta también es importante que las manejemos o sea ponemos ya nosotros unas normas en la clase para todos generales que es preferible que las construyamos con ellos o físicos a ver cuáles creen que van a ser las normas para trabajar en esta clase a mantener los micrófonos en silencio no interrumpir alzar la manito todo lo que lo que ellos nos vayan diciendo y también lo que nosotros consideramos importante luego vale establecerlas recordarlas cuando son niños pequeños es importante recordar 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 repetir repetir pero también si vemos que hay un estudiante que no se ve esa conducta que no mejora es importante llamarlo a solas también hablar con su representante para decir que debemos coordinar una reunión breve con el estudiante y empezar a hacer como una técnica de sándwich empezar resaltando las cualidades que tiene ese estudiante mira mira Lucía tú eres un estudiante muy inteligente me encanta cómo participas en matemáticas etcétera he notado que constantemente estás haciendo ruidos en clase entonces quiero saber por qué se presenta esto te sientes incómoda no te gusta la clase identificar qué pasa con este estudiante y luego cerrar con algo positivo y con un compromiso entonces bueno qué te parece si hacemos tal cosa o qué podrías hacer para ya no repetir este comportamiento recordemos que esos comportamientos a veces pueden ser un llamado de atención de que algo no está del todo bien en su entorno y es importante ponerle un poquito más de atención entonces una vez que ya hicimos un compromiso hay que monitorear el cumplimiento de ese compromiso no vamos a dejar ahí en live sino que también vamos a valorar los esfuerzos y los logros aunque sean chiquititos entonces un día en la clase vamos a decir ay yo quiero felicitar a Juan, Lucía, Ana, Victoria y Julián que el día de hoy han estado súper bien comportados que han mantenido las que han ajustado a las normas de la clase felicitaciones para ellos ellos ahora serán los ganadores porque vamos a hacer un juego ah entonces de esta manera voy incentivando que ese estudiante mejore su comportamiento sin necesidad de caer en los regaños otra vez estás molestando otra vez estás haciendo ruido ¿ya? espero que les haya sido de utilidad este esta conferencia cortita hay mucha información que trabajar al respecto pero creo que o bueno traté al menos de poner los puntos más importantes y que les quede también el bichito de la curiosidad para que sigan investigando para que sigan aprendiendo y de esta manera enriquezcan su labor docente muchas gracias y te doy el paso muchísimas gracias Tatiana por tu intervención tus conocimientos por sacar de dudas de algunas personas de algunos docentes que tienen por el entorno virtual que se está viviendo hoy en día cómo tiene que ser el comportamiento de los estudiantes y a veces también de los docentes muchísimas gracias esperamos que les haya gustado a todos una vez más les invitamos la educación y la educación en tiempos de COVID atención en crisis de emergencia para las personas que no pudieron inscribirse creo que al parecer hubo un problema en el audio de Liz pero queremos agradecerles a todos ustedes por formar parte de esta hermosa capacitación gracias Tati no tienes idea cuán importante es entender el valor de la comunidad educativa dentro de la educación y más en estos tiempos de crisis en este caso les queremos invitar a nuestro congreso de salud comunitaria y educación en tiempos de COVID esperamos que podamos salir adelante con este nuevo proyecto que emprende poliestudios y del mismo modo les queremos invitar a capacitarse en nuestras formaciones de competencias digitales 1, 2 y 3 y la formación nuevita que está hermosa además se llama telepsicología si tú eres psicólogo y necesitas aprender a dictar terapia online esta es tu oportunidad maravillosa de adquirir el conocimiento con un personal muy preparado en el tema muchísimas gracias a todos un gran abrazo y hasta luego gracias 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 Gracias.